En otro de los duelos de este arranque de la fecha 16 de la Liga Betlady Mayor, el Deportes Tolima venció a Jaguares en el Jaraguay de Montería. Aquí los directores técnicos y bueno, el invicto que ya suma el Deportes Tolima, seis fechas sin caer. La última vez que perdió fue en la fecha de Clásicos, 3 por 0 ante el Atlético Huila. Esta era una oportunidad clara del Deportes Tolima, respondía muy bien Giovanni Vanguera tras ese remate, jugada que iniciaba Jason Guzmán, que iba a ser protagonista más adelante. El felino también tenía sus opciones, por supuesto, en esta era Daniel Padilla, quien tenía la posibilidad desde la derecha, remataba por fuera del arco, al lado, muy cerca del vertical. Continuarían las acciones aquí el Tolima con la posibilidad Junín Hernández, Juan David Ríos y Hernández también. Guzmán, que anota su quinto gol en este 2023, venía de marcarle al Huila también por la mínima diferencia, marcador final 1 por 0 de Jason Guzmán el 12 de agosto del 2023 por la fecha 5. Muy bueno el pase, mejor la posición de Jason Guzmán, solo sin marca, por supuesto, y de primera intención poniéndose balón al fondo de la red. El gol se daría el minuto 38 de la primera parte, lo celebraba, por supuesto, el arquero brasilero Neto Volpi. Aquí, el felino con Jaime Díaz, luego del pase de Jonier Viveros. Aquí tendría una opción el equipo local de irse con el empate, pero muy bien Volpi que respondía. Nos vamos para la parte complementaria, el Tolima de tiro libre, Guzmán, el palo era el que decía que no. Bueno, vemos aquí la reiteración, el vertical rechazaba ese remate del exatlético nacional y ex envigado. Jaguares, que también tuvo algunas oportunidades con Edgar Medrano allí, fuerte con ese remate, pero también desviado. Quería el empate, quería, por supuesto, salvar un punto en su estadio. El equipo de Jaguares no lo iba a conseguir. Eduardo Sosa, el venezolano, cambio de frente aquí para Guzmán. Guzmán, que se animaba de media distancia, fuerte, pero Giovanni Vanguera, listo, por supuesto, con sus reflejos para responder de la mejor manera. Guzmán, fuerte allí, quería su doblete el día de hoy, no lo consiguió, gracias al gran trabajo de Giovanni Vanguera. Otro acercamiento del equipo pijao, esta la tenía clarísima. Brian Hill hurtado, el rebote que le queda pleno ahí, fuerte que remata y se la pierde en frente del arco, remate cruzado que se iba a desviado. Una más en los últimos minutos del partido, este iba a ser para Jaguares, al final ganó el Deportes Tolima, que es quinto de la clasificación con 25 puntos. Los jaguares es penúltimo, con 10. Sí, el objetivo...